El polvo del Sahara es un fenómeno meteorológico que consiste en una nube con partículas de arena que se levanta desde las zonas áridas de África y es capaz de transportar hasta mil millones de toneladas de polvo. Justamente se aceleran en determinadas épocas, más comunes justamente en junio y julio, incluso en agosto. Esas nubes de polvo son arrastradas hacia toda la región del Caribe y son las que finalmente terminan llegando a regiones como el Salvador y todo Centroamérica. De hecho debería enfriarse quizás un poquito más la atmósfera nuestra, pero al mismo tiempo si hay algo de nubosidad y hay suficiente humedad que cree nubosidad, la combinación de esos dos fenómenos haría que igualmente tengas, y si hay poca ventilación, haría que eso tenga también un efecto invernadero. Tendríamos mucho más calor sobre determinadas zonas, pero en definitiva sería menos la radiación solar que debería estar llegando a la Tierra. Este fenómeno ocurre con frecuencia todos los años y también tiene una función para el medio ambiente, estabiliza la atmósfera y absorbe la luz solar regulando la temperatura del planeta. Además, contribuye con la vida en los océanos y aporta nutrientes al suelo. Tres nutrientes provenientes desde allá, desde el desierto de Sahara, los cuales son muy aprovechados sobre todo en los países de Sudamérica, incluso en los países de Centroamérica, incluyendo nosotros. Y lo que aporta a la vegetación en la Tierra es que cuando estas se mezclan con la lluvia, estas precipitan y sirven de nutrientes a las plantas y sirven como abono también. Este fenómeno natural se mantendrá durante todo el fin de semana e impactará a la mayor parte del continente americano. Se recomienda a la población acatar las medidas de seguridad. Para Tele2, Antonio Valladares.